¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, ya hemos terminado todos los desafíos. Recuerden que para poder obtener la estrella tienen que terminar absolutamente todos los desafíos de todas las semanas hasta ahora. Si no, no la van a encontrar. En fin, simplemente vamos a seleccionar el conejo de madera que está cerca de Rivera Repipi. Una vez que estemos allí, únicamente tenemos que colocarnos arriba del conejo, justo como ven en pantalla, y va a aparecer la estrella. Y bueno chicos, esto fue todo el video, espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Acá abajo en la descripción les dejo mis otras redes sociales por si gustan pasar. Y no olviden utilizar mi código para futuras compras en la tienda de Fortnite. Y asegúrense de siempre tener mi nombre anotado en ese lugarcito. Les agradecería muchísimo su apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.